Su presencia en casos de emergencia de cualquier índole es inmediata, salvan vidas y prestan auxilio a las personas que lo necesitan y por si fuera poco no perciben remuneración alguna. Hoy es el Día del Bombero Peruano. Hombres y mujeres que dan servicio a la colectividad sin recibir nada a cambio, se aprestan a conmemorar su 132 aniversario con actividades netamente institucionales. El día 7, el sábado, vamos a tener la presencia del brigadier general Luis Vidal de Lama, comandante departamental, para poner el reconocimiento a los bomberos que están asciendiendo a sus tenientes, tenientes y capitanes acá en la región. ¿De cuánto se trata? Un aproximado de 15 efectivos. ¿Ellos han sido sometidos a un proceso de evaluación para recibir el rango en esa unidad? Sí. Ellos, por la antigüedad y aparte por las capacitaciones correspondientes a NOA para tener ese tipo de ascenso, han cumplido los requisitos y ya que va a venir el comandante departamental, se les va a asumir un grado más. Tienen una serie de limitaciones de orden logístico y pese a ello, arriesgan sus propias vidas. Hoy más que nunca se requiere el apoyo de instituciones públicas y privadas para que puedan cumplir con su deber cívico a carta cabal. Estamos a la espera de nuevas unidades que ya el ofrecimiento ya se ha hecho en el Comando Nacional. Pero más allá de eso, ¿qué se requiere inmediatamente? ¿Apoyo de las autoridades? ¿Tal vez un presupuesto para que puedan renovar sus equipos? Justamente. Según tengo que conocer, había un porcentaje en cada institución municipal y regional que teníamos por seguridad ciudadana. ¿Eso se espera? Sí, estamos esperando. Gracias.